El Niño y la Mariposa Mariposa vagarosa, rica en tinte y en don aire. ¿Qué haces tú de rosa en rosa? ¿De qué vives en el aire? ¿De qué vives en el aire? ¿Me regalas tus dos alas? Son tan lindas. Te las pido. Deja que horne mi vestido con la pompa de tus galas. ¡Tú, niñito tan bonito! ¿Tú qué tienes tanto traje? ¿Por qué me envidias un ropaje que me ha dado Dios bendito? ¿De qué alitas necesitas si no vuelas, cuál yo vuelo? ¿Qué me resta bajo el cielo, si mi todo me lo quitas? Día sin cuento de contento, el Señor a ti te envía. Más mi vida es un solo día. No me lo hagas de tormento. ¿Te divierte dar la muerte a una pobre mariposa? ¿Ah? Quizás sobre una rosa me hallarás muy pronto inerte. Oyó el niño con cariño esa queja de amargura. Y una gota de miel pura le ofreció con dulce guiño. Ella ansiosa vuela y posa en su palma sonrosada. Y allí mismo ya saciada y de gozo temblorosa, expiró la mariposa. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.